9.41, seguimos hasta la 11 de la mañana y ahora estamos comunicados con el diputado nacional Rodolfo Taylade. Rodolfo, ¿cómo te va? Camila García, Mircea Espeña, Carlos Montero, te saludamos de Radio Rebelde, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, a todos, muchas gracias por el llamado. Todo bien, cortito, es cierto que la reunión fue secreta, no se puede contar, pero ¿cómo fue la reunión de Buenos Aires? La contaron todo, parece, por los de los diarios. Todos contaron su versión. No, fue una reunión distinta a la del otro día, digamos, porque la otra fue una exposición del juez, prácticamente, digamos, una suerte de relato del juez de todo lo que, de todo lo que pasaba en la causa o de las cosas más interesantes. Acá fue más una, un poco más suelto, digamos, la dinámica. No fue tanto una exposición del juez, sino básicamente una charla, ¿no? Donde el juez planteaba algunas cosas y nosotros preguntábamos y, así que, digamos, en ese sentido fue distinta, se pudo, se pudo, digamos, hablar un poco más en confianza también, en el sentido de preguntar algunas cosas que no quedaban muy bien en la anterior reunión. Pero para mí fue muy, muy, este, muy interesante. ¿Aportó nuevos temas a los ya conocidos o aclaró...? En realidad nos focalizamos más en lo que es competencia de la bicameral, ¿no? La posible intervención, participación, falta de control, no sé qué, lo que sea de la agencia espiritual de inteligencia. Ese es el nudo que nosotros tenemos que desatar. Básicamente nuestro trabajo consiste en establecer si parte de esta, si miembros de la agencia espiritual de inteligencia, orgánicos, inorgánicos, actuales o anteriores, forman parte de esta operación, de esta organización de espionaje ilegal y extorsión, por un lado, y si no es el caso, eventualmente, ¿cómo pudo no haber sido advertida esta banda de tanta magnitud por la contrainteligencia? Ese es el objeto... Cuando hablas de banda, ¿estás hablando de Galicio y los dos comisarios, por ejemplo? Bueno, yo hablo de banda, me refiero a algo más grande, pero efectivamente hoy me refiero a algo más grande porque tenemos jueces, fiscales, funcionarios que tienen, evidentemente, empresarios que tienen vínculos con esta organización. Hoy por hoy lo que evidentemente el juez tiene comprobado es que estas tres personas formaban parte de esa organización. Hay que ver si sigue, digamos, profundizando en ese sentido para establecer más integrantes. Por lo pronto, Carlos Stornelli está convocado a prestar declaración de integrantes como miembro de la banda, miembro de la asociación ilícita. Disculpen, primera pregunta anterior, digo, ¿qué es un miembro inorgánico de los centros de inteligencia? Porque yo me imagino que no tienen un papel que los acredite, una credencial, no sé cómo funciona. Bueno, el orgánico sí. El orgánico sí, ahí está. Está, digamos, en un recibo de sueldo. Está registrado. Claro. ¿Y el inorgánico es un colaborador? El inorgánico no, no. Un colaborador. Y son colaboradores que son a los que se recurre, digamos, permanentemente, pero que no tienen, digamos, un vínculo formal con la agencia. ¿Y se le paga con esos fondos secretos que tiene la AFI para manejar? Hay fondos secretos que fueron reimplantados por este gobierno, acordémonos. ¿Qué se dice que Cristina los eliminó? Bueno, nosotros, claro, digamos, en la última ley, antes de irnos de inteligencia, establecimos el carácter público del fondo. Y el gobierno, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Macri, volvió a reimplantar el carácter secreto. Con lo cual, claramente, digamos, estaba pensando... En usarlo para estas cosas. En ese momento, claro, además, tenemos toda una trayectoria de... Antecedentes de estos... Claro, el presidente. Así como vos tenés toda una trayectoria en boca, como dirigente, y en el peronismo, pero salgamos de lo partidario, bueno, el presidente también tiene toda una trayectoria en espionaje, digamos. Sí, sí, acuñados, espió, todo eso. Exactamente. A compañeros, porque recordemos que también lo espiaron a Rodríguez de la Reta en ese momento. Exactamente, exactamente, y bueno, y está trascendiendo que espiaron a Vidal. Claro, y en sus problemas personales. Rodolfo, ¿y la comisión esta que se reunió ayer, tiene atributos como para pedirle a la AFI que diga que hace con los fondos reservados? ¿O son reservados para todos? No, 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 no. Bueno, es el único control institucional directo que tiene, más allá de su dependencia jerárquica con la presidencia de la nación o con el Poder Ejecutivo, que por supuesto el presidente puede hacer y deshacer lo que se le ocurra, digamos, en la agencia, porque es el... Sí, depende de él, directamente. Pero, obviamente, no tiene mucho interés en eso. La bicameral es el único organismo público que tiene control sobre los servicios. Y entre otras cosas, también debería, o estamos en condiciones de controlar o de establecer fondos, aplicación, uso de fondos reservados. El tema es que es muy difícil, digamos, son cuestiones muy difíciles de probar, de reconstruir, digamos, ¿no? Pero sí, sí, claramente la bicameral puede hacerlo. ¿Esta comisión bicameral no se reúne frecuentemente? ¿Fue casi un hecho excepcional que se reuniera? No, no, nos tiramos, digamos, nos tiramos, cambiemos, nos dice que nosotros nunca la convocábamos cuando estábamos a cargo del Estado, y nosotros también le decimos lo mismo. Acá, durante todo el año pasado, en donde se produjeron hechos gravísimos, como el seguimiento a Cristina, de hecho, parte de esta, la famosa operación Fantino, que ha trascendido en los medios, que es, digamos, supuestamente informe de inteligencia respecto de especialistas del programa, de la noche, la operación Fantino, ahí estaba, me distraje, bueno... No, incluye lo de Cristina ahí. Claro, exacto, perdón, ahora sí, digamos, arranca cuando en el medio del espionaje y del seguimiento a Cristina, detectan que tiene una reunión con Alejandro Fantino, con la periodista. Y a partir de ahí, aparentemente, la indicación es, che, a ver qué hacen... ¿Qué hace Fantino con Cristina? Claro, sí. Entonces, el año pasado, esto lo supimos hace poco, pero el año pasado estuvo el auto de los espías, con patente, que si uno va a regir una propiedad de automotor, dice, ese auto es de la AFI. Una cosa de loco, ponía el auto en frente al parque. El auto de Rodríguez Peña. Exacto. Y los audios... Y escuchaban todo lo que hablaba Cristina en su despacho. Todo, todo, y además lo filtraban, después se lo daban a Majul, cuando salía a correr en Palermo, y después, por ejemplo, la prieta Carsovio, el juez que tiene la denuncia contra Moyano, Carsovio mismo dijo, además identificó dos agentes jerárquicos de la AFI y los identificó con nombre y apellido. Uno es de Estefano, y el otro, ahora no me acuerdo, pero de Estefano un alteriego de Daniel Angelici. Sí, recordemos que cuando Garzolio hizo eso, lo salieron de la tirada de loquito, enfermo, le publicaron en Clarín, en la relación, cosas de su mujer. O sea, son unas bellas. Ah, creo que tiene una hija con algún problema de discapacidad, también la amenazaron a ella, a la madre. Son unas bestias inmorales. Sí. Bueno, pasó un montón de cosas, y nosotros pedimos, por lo menos en cinco oportunidades el año pasado, que vinieran a Rivas y Magdalani, por todos esos quilombos. Nunca vinieron, siempre... En general, la comisión se hizo la tonta, y bueno, pero como este caso, ya que se dio cualquier... Sí, además ya había tratado la comisión de libertad de expresión. Digo, lo mismo lo habían citado antes, ya habían recibido, le habían pedido la documentación. ¿Ustedes pudieron ver esa comisión que armaron los tres, con Birobel y Poes? Sí. ¿Pudieron ver la documentación, todos sin problema? Sí, 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 sí. No, no, nosotros, básicamente el trabajo que hicimos hasta ahora fue hacer un relevamiento de esa documentación y presentarles un informe al resto de los miembros. La idea es que esta subcomisión siga recibiendo información, porque el juez... Acá lo más importante me parece es que el juez todavía no empezó a investigar un montón de hechos que tienen vinculación con lo que a nosotros nos interesa en particular desde la bicameral, que son si efectivamente hay informes de inteligencia que efectivamente fueron elaborados en algún organismo oficial y no en la computadora de Alesio. Pero... ¿Y ahora cómo sigue la reunión de esta comisión? ¿Qué van a hacer? ¿Quedan una próxima reunión? ¿Sacar un dictamen? Bueno, en principio tiene que venir arriba de Magdalani. ¿Cuándo van esta semana que viene? Sí, no sé si la semana que viene o la otra, pero sí está en compromiso de que vengan. Y ahí vamos a hacerle preguntas. A ver, acá hay algo que ya es público y que no forma parte de la reserva con la que tenemos que manejar lo que pasó ayer. Ricardo Bogoliuk, que en principio parece ser el integrato superior jerárquico de Alesio en la organización, trabajó en la AFI durante 2007 y creo hasta principios de 2008. Confirmado de manera oficial por la Agencia Federal de Inteligencia. Ya eso pone en una situación comprometida, digamos, a la AFI porque no puede ser que a pocos meses de que un agente que además un agente de esa característica es un tipo que había sido exonerado de la policía bonaerense digamos por diversos actos de corrupción y lo que fuera, lo que sabemos y sin embargo formó parte del reclutamiento este que habría, cuya protagonista habría sido Magdalani. Este tipo entra a la AFI un año después, un año según lo que informa la propia AFI, se va, se va y contrainteligencia no detecta que estaba en toda esta... Toda esta actividad. Toda esta movida, digamos, que además... Entonces acá hay dos cuestiones. O la contrainteligencia... Es parte de eso. O la agencia tiene intereses y forma parte a través de algún integrante de esta banda o se tienen que ir todos renunciar, cerrar 25 de mayo las bases y que se vayan y que estamos en mejores manos y eso está cerrado antes que abierto. La verdad que estas cosas las puede detectar el agente más inexperto. La otra cuestión también interesante es saber cómo, cómo, esto me parece muy importante, la embajada de Estados Unidos informó que D'Alessio no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Que no era empleado de la embajada. Que no era empleado de la embajada y... Que no le pagaban el sueldo de ahí. ¿Cómo puede ser que un país como Estados Unidos que tiene absolutamente todas todos los recursos en este tipo de cosas no se le escapa nada en el mundo así permite que un tipo se presente en los medios de comunicación ante jueces fiscales federales funcionarios públicos hasta públicamente como agente de la DEA o como el representante de la DEA en Argentina, digamos, ¿no? O sea, no recite ningún análisis que no supieran que... Sí, que no hubiera reaccionado la primera vez que lo dijo en, yo qué sé... A la primera de cambio, decir... Este tipo fue a la animada de suelta y dice que es agente de la DEA y... ¿Viste? Y además hay... Sobre todo en el mundillo judicial donde hay un montón de alcahuetes de la embajada y en Comodoro Pi y en inmigrantes que es donde funcionan los juzgados penal económicos que dicho sea de paso parecen chats con otros jueces de D'Alessio no solamente con el fiscal Stornelli hay chats con jueces en lo penal económico que investigan causas muy importantes de contrabando como por ejemplo Marcelo Aguinsky que investiga la famosa causa la causa denominada mafia de los contenedores que explotó el año pasado en todo esto que vos estás contando y que uno va se va enterando D'Alessio es un personaje central importante secundario es parte de los servicios argentinos de estos inorgánicos tiene protagonismo internacional digo ¿cómo uno lo puede ver? ¿es de cuarta o es de primera? este hombre porque algunos lo desprecian el psicópata el abogado Trucho todo esto pero el tipo jugó toda la cancha abrió todas las puertas entró a otros lugares ¿puede ser un tipo inorgánico de la AFI? o no tenía esto que sea de la DEA de la CIA ¿también uno lo puede vincular? yo creo que por supuesto que tenía vínculos con la AFI y por supuesto que tiene vínculos con Estados Unidos con la embajada yo creo que es más dependiente de ellos que de digamos la de algún organismo o algún funcionario o personalidad argentina digamos no me parece más en ese sentido pero no tengo ninguna duda de las vinculaciones y de la importancia del personaje digo porque por ahí a veces lo menosprecian y por ahí es un tonto que se metió es un psicópata lo que se cuento pero engañó a todo el mundo si es así ¿no? y mirá vos podés como dices vos podés engañar a todo un rato o a pocos mucho tiempo lo que no podés engañar es a todos todo el tiempo acá como no se puede engañar a todos todo el tiempo entonces no resiste ningún análisis que haya que nadie supiera quién era este hombre digamos que todo el mundo pensara que efectivamente era lo que dice acá me parece que está muy claro y además algunos personajes a los que no se les puede pasar eso por ejemplo el empresario Mario Montotto digamos o sea no me parece un tipo que hay whatsapp ahí el informe el informe de la comisión provincial por la memoria es de lectura obligatoria para todos los que queremos enterarnos un poco del caso y hay una transcripción una serie de transcripciones de chat con muchos personajes entre ellos Montotto hay una relación cercana evidentemente entre ellos y y no me parece que Montotto sea una persona fácil de engañarnos ¿cierto? que carezca de información para tequear quién es efectivamente este demente si fuera el caso entonces lo mismo también le cabe lo mismo al fiscal Stornelli exactamente lo mismo y en el caso de Carrió si Stornelli le creyó a este tipo después de 40 años de tribunales después de casi 30 años el fiscal federal que renuncie que se vaya a la casa por lo menos por el olfato por donde va la cosa en el caso de Carrió le están pidiendo el desafuero no, no, no no es desafuero no, no es desafuero el pedido de exclusión es en el 2017 antes de que armaran la operación justamente cuando fracasa el pedido de exclusión parecido al que al que se presentó ayer respecto de Carrió y Oliveto respecto de Julio De Vido en 2017 se presenta no sé si vos recordás la discusión fue hay que excluirlo echarlo de la cámara por inhábil moral a Julio De Vido inhabilidad moral sobreviniente es decir él era hábil moral cuando le eligen diputado pero después nos dijeron un montón de cosas que lo transformaron en inmoral y por lo tanto no puede seguir en el Congreso cuáles eran las causales de la inhabilidad moral que tenía como 50 causas penales abiertas la mayoría en ninguna en ese momento muy pocas había procesamiento bueno ese intento de excluirlo a Julio fracasó y entonces tuvieron que armar la operación justamente con Stornelli pidiendo la detención de De Vido en la causa Río Turbio y GNL bueno ese es el antecedente o por lo menos ese con ese mismo argumento ahora se le pide y acá la inhabilidad moral digamos el planteo que es por supuesto netamente político es por la evidente relación de Carrió y Oliveto con Marcelo D'Alessio y con la banda que básicamente lo que dijo el juez fue que son usuarios de la información después si ellas entendían o no perdón si sabían o no cuáles eran los métodos que usaba D'Alessio para conseguir la información eso las ubicará como miembros o no de la organización pero que utilizaban la información que brindaba ese hombre no hay ninguna duda no hay ninguna duda de la misma manera que Meli Rodó más grave aún hay una autoconfesión de Carrió en el público en un programa de televisión diciendo yo hago contra inteligencia bueno ayer yo creo que el pedido se presentó antes claro de las disparates que dijo ayer una barbaridad lo que dice lo que recién decía mil ciudades yo hago contra inteligencia si hice una contra inteligencia bárbara con D'Alessio se morfó todas las curvas que le puso D'Alessio supuestamente durante hace dos años que tiene en relación o más y resulta que ahora dice que hace contra inteligencia nunca se enteró que era un malandra digamos no puede ser contra inteligencia dijo puedo dar un golpe de estado en 48 horas bueno todo eso lo dijo nosotros el pedido no le dio tiempo está desquiciada está desquiciada sí bueno está muerto lo único que falta es que entre en un depósito sí los vamos a o la justicia los va a aniquilar bueno toda una serie de de exabruptos de unas barbaridades que creo que fueron el pedido se basaba fundamentalmente en lo que planteó el juez el otro día que son usuarias de una red de espionaje ilegal y y a partir de ahí redoblando la puesta hablando de la violencia política acá está sinvergüenza digamos o sea acá el único que extorsiona que amenaza que usa armas que te espía y que se yo es es Marcelo D'Alessio amigo de ellas no el quiterismo dos temas Rodolfo el caso de Ramos Padilla en el consejo de la magistratura ¿tiene futuro o no tiene futuro? para mí no no tiene futuro para mí no tiene absolutamente no juntan el número como para intentar sí creo que pero pero mira a mí algo me llamó la atención me llamó la atención a esta altura de ellos no me llama nada pero resulta que le piden el juicio político a Ramos Padilla Ramos Mejía dijo sí, sí, sí se confundió también de paso anda mal le piden el juicio a Ramos Padilla básicamente por haberse presentado en la comisión de libertad de expresión en diputado y haber hecho una exposición sobre los alcances de la investigación y y la causa y además en otro fundamento u otro fundamento es esta supuesta falsedad del juez en donde plantea que no estaba recibiendo colaboración del gobierno cuando se dirigió al programa verdad y justicia para pedir la protección de los testigos el programa le dijo que no ¿qué dice el gobierno? dice vos sabés que te tenés que ver dirigido a protección a víctima perdón a asistencia a las víctimas o a protección de testigos y no a verdad y justicia entonces sobre esa falsedad vos edificás la supuesta negativa nuestra de colaborar cuando tendrías que haberte dirigido a las áreas pertinentes que vos no desconocés que existen ese es un poco el 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 este este es el 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 juicio político y como medida de prueba piden la totalidad de las actuaciones de dolores digamos o sea en definitiva lo están buscando en llevarse todo un poquito por ahí de todos modos la verdad ayer estaba mirando un 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 viejo o que pasaba en algún canal de un de una noche en el programa de Majul que estaban juntos Storneli y Farinia que si esto sea de paso es bastante gracioso que el el oficialismo se agravie de que eh Ramos Padilla haya ido a el Congreso Nacional a explicar los alcances de una causa y no se hayan agraviado del desfile de jueces fiscales que van a los set de TN en América 24 a decir hasta la más hasta el más mínimo detalle tampoco se agraviaron cuando lo sacaron le sacaron la foto armado en 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 pijamas en el calzo cuando le abrieron la caja de seguridad a Florencia y las cracharon bueno todas esas cosas que son claramente ilegales pero si les molesta que hable con el Congreso Nacional el juez pero digo el programa de protección de testigos tiene a Leonardo Farinia ahí adentro Leonardo Farinia declaró en la causa se presentó espontáneamente en la causa de Dolores yo no lo sabía se presentó espontáneamente a decir básicamente achicar la onda expansiva por lo que tengo entendido dijo no yo los conozco son estos tres son de Gastaldi Bogoliuk y D'Alessio y la plata de TV se le iban a repartir entre los tres y con eso alcanzaba y apresentándose espontáneamente pero lo más interesante es que él está en el programa de protección de testigos bancado por Bullrich por el pelo que dijo D'Alessio que le pagan 200 mil pesos que le pagan 200 lucas al abogado justamente el abogado que está imputado por formar parte de la banda que es Rodrigo González entonces parece medio difícil no mandar algún testigo de esta causa al mismo programa al mismo ámbito donde se encuentran estas personas donde están contenidas no solo Faria sino su abogado digamos que es parte de la organización o por lo menos está sospechado de serlo bueno hoy cuando yo te preguntaba si esta banda estaba integrada por tres vamos agregando tipos ¿no? a González vamos agregando a Faria que bajo un cambio no sé si se vieron si se advirtió ¿no? bajo un cambiocito porque ya no es más sos parcial sos me tenés me manifiesta todo es nulo a no no puedo ir porque tengo mi abogado tiene una audiencia entonces evidentemente hay alguna algún si lo que además los va apajullando la realidad ¿no? todos los días se van agregando elementos nuevos que los va complicando más y en un momento va a haber rendición por ahí ¿no? pero aparte me parece demasiado muy 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 estúpida la estrategia ¿qué te parece Carlos? si el fiscal se hubiese presentado al día siguiente que estalló este escándalo pero el miedo al señor juez no tengo nada que ver mire ¿qué cree que diga? papá papá no hubiese de ninguna manera se hubiese generado respecto de él una percepción generalizada de culpabilidad porque a lo largo de los últimos de las últimas tres semanas no ha hecho más que agigantar esa sospecha con toda su sucesión una cosa inexplicable ya estamos recontrapasados pero una pregunta de lo que sucedió ayer para manejar información todo lo que se está conociendo es de algunos soportes técnicos no están todos abiertos ¿qué es lo que estaría faltando? ¿le dijo algo el juez Ramos Padilla respecto a esto? ¿qué es lo que no ha podido abrir? ¿por qué no lo ha podido abrir todavía? bueno, mirá sí, algo dijo ayer y también dijo algo en la Comisión de Libertad de Expresión básicamente la situación es la siguiente él abrió el 25% de material que tiene secuestrado el 75% todavía no lo logró abrir ese 25% de alguna manera el relevamiento y la descripción de ese material de los archivos y demás lo hizo la Comisión Provincial por la Memoria en un informe que tomó Estado Público y que me parece de imprescindible lectura ahora falta 75% prácticamente del material secuestrado le falta escuchar un celular el de Tornei porque el celular digamos que se le secuestró a D'Alessio en el que al que se pudo acceder voluntaria por voluntad del propio imputado refleja de alguna manera los movimientos o las llamadas de los últimos cuatro meses aparentemente cada tres o cuatro meses cambiaba el teléfono este hombre entonces hay una serie de aparatos secuestrados a los que todavía no se pudo acceder y por eso de ahí me parece la desesperación la preocupación tan profunda del gobierno lo que se supo se supo está mucho más preocupado por lo que está dentro pero qué pasa con eso ¿cuáles son los por qué se va a abrir ahí voy a la pregunta ¿qué nos dijo el juez? el juez tiene una computadora en su despacho una computadora que creo que debe ser un monitor viste eso que tienen atrás 1923 una cosa de esas dice que la única memoria que abrió que pudo abrir el único disco rígido de los cuatro o cinco que secuestró del disco rígido que abrió tiene un software el juzgado es decir un software que creo que no tiene ni mi hijo que vos pones el nombre Carlos Montero para ver si en alguno de los archivos que se secuestraron en la computadora de Alejo aparece el nombre de Carlos Montero y tarda media hora en recorrer toda la toda la memoria para arrojar la posibilidad de un archivo o algunos archivos con ese nombre una vez que se identifica ese archivo que dice que aparentemente menciona Carlos Montero también el juez tiene algunos pudo entrar y otros no pudo entrar de esos archivos entonces lo que está pidiendo es no solamente recursos humanos especialistas algunos de los cuales aparentemente le dio la corte sino también estos software digamos que le habiliten software para que puedan ver estas cosas claro para que hagan un peinado rápido no poder estar media hora con cada nombre digamos le van a dar uno que tarde cuatro horas bueno después de la reunión de la bicameral se iba al consejo de la magistratura a tener una charla por este tema digamos por el pedido de más recursos la verdad que no sé cómo le habrá ido pero si una posibilidad es esa Carlos tenemos software barbo media hora bueno te mando este Rodolfo te agradecemos mucho la comunicación y si vos nos dejás la semana que viene podemos llamar dos veces el viernes y unos días antes digo porque me parece que esto es tan no hay que dejarlo pasar y los oyentes tienen que tener información de primera mano y arreglamos un abrazo Rodolfo un abrazo a todos gracias por todo chao Altaradio